Que una vez ya como establecimos la tarjeta electrónica para que ustedes cobren sus pensiones, en esa tarjeta he aprobado planes y ya he aprobado los recursos para depositarles una extra especial para la salud, para el turismo. Y vamos nosotros a establecerlo de manera consuetudinaria, apoyo para las medicinas, para los planes turísticos de descanso, de recreación.